Hola muchachos, espero estén muy bien, se estén cuidando mucho, vamos a continuar con las clases de música. La semana pasada tuvieron, bueno, como entrega, trabajo, tocar tres acordes, que estrictamente eran, era Do mayor, ordenando las notas de diferente manera. Vamos a seguir explorando y aprendiendo un poco más acerca de estas nuevas maneras de hacer acordes, o de hacer que suenen diferente. Recordemos que, y esto es un tema ya viejo, la triada es una forma específica de hacer acordes. Muchas maneras de hacer acordes diferentes. Esto depende de una estructura. Hay estructuras más simples y estructuras muy complejas, que tienen un montón de sutilezas y nombres muy complicados. La forma básica, que es la que hemos estado viendo este año, es la triada. Recuerden, esta triada es la forma específica de tres notas espaciadas, bueno, de manera uniforme entre cada una de ellas. El tema clásico, si tenemos el acorde de Do mayor, las notas que vamos a tener van a ser Do, Mi, Sol. Si queremos saber las notas de Re menor, Re, Fa, La. Si queremos saber las notas de Mi, Mi, Sol, Si. Si queremos las notas de Fa, Fa, La, Do. Ya se nos acabó, pero acuérdense que aquí volvemos a empezar. Sol, Sol, Si, Re, La, Do, Mi. Y por último, Si, Re, Fa. Este último, hace un rato que no trabajamos con Si disminuido, hoy lo vamos a revisar. Ahora, en la armonía, el tema que vamos a ver es la inversión. Acuérdense, la armonía es la parte de la música que estudia los acordes, básicamente. Ya sea desde un contexto en la historia. Esto quiere decir que los gustos y las reglas de la música eran diferentes hace 200 años en Europa que ahora. O hace 300 en América, en algún lugar que, bueno, ahora sí. Entonces, esto de la armonía es no solo de cómo interactúan las notas de Re sí, sino también en el contexto histórico. Ahorita lo vamos a hacer un poquito más libre, simplemente viendo qué notas tienen acá. Otra vez, para el trabajo que hicieron, tenían un acorde en posición fundamental, primera inversión y segunda inversión. Ahora, primero que nada, aquí en la parte de en medio, les puse las notas en grande, para que se guíen ahorita que estemos haciendo los acordes de Do, así. Quiero hacerles notar, aquí está el pentagrama, clave de Sol. Y, bueno, tenemos aquí como referencia el teclado. Recuerden, tenemos dos teclas negras, esta de aquí es Do. No está el cuadrito, ese va a ser el Do, ¿sí? Esto está aquí para que los tecladistas, bueno, puedan tener una referencia de cómo se ven en el teclado. Todos estos acordes que vamos a ver ahorita. Y en la parte de arriba tenemos el diapasones, el diagrama de la guitarra. Acuérdense, aunque toquemos este bajo, por ejemplo, podemos apoyarnos con estos diagramas también. Un recordatorio, ¿cómo hacemos eso? Aquí tenemos las cuerdas 6, 5, 4, 3, 2, 1 de la guitarra. El bajo también puede apoyarse a este diagrama, nada más que esta sería la cuerda 4, 3, 2 y 1. Otra vez, 4, 3, 2, 1. Sé que hace falta el ukelele. Bueno, flauta, canto. Aún así, por favor guíense con lo que escuchen. Todo esto que vamos a ver ahorita, les recomiendo mucho que lo practiquen en sus instrumentos. Y otra vez no pierdan la práctica en las manos o cantando. Esto de, si no lo practicamos, se nos olvida muy, muy fácil. Bien. Ahora, habíamos visto, para la entrega de la clase pasada, solamente el acorde de Do mayor. Vamos a recordar cómo se hace eso. Tenemos Do. Déjame ponerlo en blancas para que dure un poquito más. Tenemos Do, Mi y Sol. Ahí tenemos un bonito acorde menor. Es de toda la vida. Lo que habíamos hecho la semana pasada era cambiar el orden de este acorde. La nota de hasta abajo, la vamos a pasar hasta arriba. Ahora, ¿cómo es que hacemos esto? Bueno, si este es un Do, vamos a quitar este Do de aquí y lo vamos a poner donde nos vuelva a aparecer otro Do. En el siguiente acorde vamos a tener Mi. Segunda línea, Sol. Y Do, que está en el tercer espacio. Vamos a ir contándole. Sol, segunda línea, La. Si, tercera línea, Do. Tercer espacio. Aquí teníamos que esto es un acorde de Do mayor. Esto es repaso. Cuando movamos la nota hacia arriba, la nota hasta abajo, vamos a decir que es un Do en primera inversión. Bueno, vamos a ver cómo suena nuevamente esto. Ahora, ¿en qué es el mismo acorde? Suena diferente. Así, de simple vista, podemos ver que este acorde es más grave. Tiene sonidos que están más abajo. Lo que estamos haciendo es que al siguiente acorde le estamos quitando una de esas notas graves y en vez de eso le estamos poniendo una nota más aguda. Esto lo hace un poquito más brillante. Se nota más. Los sonidos agudos, de hecho, suenan, los percibimos con mayor facilidad que los graves. Ahí va una vez más. Bien. Y el siguiente acorde que habíamos visto la semana pasada, la nota de hasta abajo la vamos a pasar para arriba. O sea, el Mi, lo vamos a quitar y vamos a ponerlo aquí arriba. Entonces, en el siguiente acorde tendríamos Sol, La, Si, To, Mi. Ahora, recuerden, esto sigue siendo Do mayor. Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol. Aquí lo importante es saber distinguir y reconocer qué acorde es cual. Do, Mi, Sol. Mi, Sol. Do, Sol. Do, Mi. Son las mismas tres notas y corresponden a Do mayor. ¿Sí? Por cierto, esto es una segunda inversión. Ya para terminar, este, bueno, no lo habías visto. porque es básicamente el mismo acorde. Aquí volvemos a llegar al Do mayor en fundamental. Les puse este porque quiero que noten algo. Acuérdense que una manera de saber las notas de un acorde es teniendo una nota Si, una No, una Si, una No y una Si. Recuerden, aquí no hay que hacerlo, bueno, si ya tienen la habilidad, qué bueno, si no, no hay prisa. Se vale contar, se vale hacer anotaciones, se vale contar con los dedos. ¿Sí? Apóyense de lo que puedan para que esto les sea más sencillo. Si lo vemos en el pentagrama, hay un punto a su favor. Recuerden que siempre que tenemos notas en línea, 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 o, espacio, 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 seguiditas, es un acorde. ¿Sí? Bien, déjenme borrar esto de aquí. Ahora, lo que vamos a explorar ahorita es cómo facilitarnos tocar acordes. Recuerden, todo esto que estamos viendo en la clase de música son un montón de cosas que cuando las ponemos juntas y ordenadas bien puestas es mucho más sencillo tocar música. Este es uno de los temas más complicados porque las posibilidades de combinaciones de notas son infinitas. Solo tenemos siete notas pero hay muchísimas maneras de combinarlas. Ahora, lo que sí pueden hacer para ayudarse es ser ingeniosos a la hora de elegir sus notas. ¿Qué me refiero con esto? Primero que nada voy a poner tres notitas. Les voy a dar un momento para que ustedes vean lo que hiciste. Las notas son Mi Sol Do. Les voy a dar un momento. Acuérdense, aquí están las notas Mi Sol Do. ¿Qué acordes es ese? Mi Sol Do. Uno de los acordes que vimos es Do mayor. Si lo acomodamos Do. Bueno, empezando Mi Sol este no es. Empezando por Sol Sol tampoco. Do Mi Sol Si No Si Esto va a ser un Do mayor. Ok, ya sé cómo tocar un Do mayor. Nos podemos facilitar pasar de un acorde a otro moviendo solo un dedo. ¿Cómo podría pasar de aquí a un Mi menor? Es mucho más fácil de lo que podrían esperar. Aquí en el teclado también lo pueden ver tecladistas solo vamos a mover un dedo también guitarristas. También un ukelele y en bajo también se puede. Voy a mover una nota. Si quiero tocar un Mi menor Mi La siguiente nota sería Sol Y la siguiente nota sería Si Fíjense qué es lo que está pasando aquí. La nota de hasta abajo es un Mi La dejamos ahí quietecita. No la vamos a mover. Tenemos Mi y Mi La siguiente nota es un Sol y un Sol es la misma nota no la vamos a mover. Lo único que estamos haciendo es cambiar la nota de hasta arriba. Solo moviendo una nota estamos cambiando de acorde el Do y lo estamos bajando al Si Esto puede requerir si estamos cantando simplemente canto una nota diferente me quedo con dos notas iguales estoy bajando una. Si estoy tocando el teclado la nota de hasta arriba que seguramente estoy tocando con el meñique de la mano derecha lo muevo la tecla de abajo y ya está. Vamos a ver cómo suena esto estoy pasando de Do mayor a Mi menor moviendo una nota. Suena similar sí porque de hecho dos notas son las mismas pero cambio completamente. Este tipo de movimientos que estamos haciendo aquí nos pueden hacer el tocar música un poco menos complicado de hecho mucho más fácil hay veces en las que nos encontramos con piezas que tienen muchos acordes la armonía es muy complicada tiene muchos cambios muy diferentes y luego la mano está saltando de un lugar a otro en el instrumento o estoy cantando y por estar saltando entre los acordes perdí la nota y ya no puedo cantar no me afino ya me desafino bueno una manera de de tocar cosas más complicadas es de hecho saltarse un momento y analizar cómo podemos hacerlo más fácil vamos pasando de un acorde a otro moviendo un solo vamos a seguir con esto voy a poner aquí tres notas les voy a dar un momento para que ustedes me digan estas tres notas que acordes son como ven aquí las notas están mucho más alejadas no importa esto sigue siendo un acorde acuérdense que un acorde es cuando tenemos más de una nota tocada al mismo tiempo y en este caso este acorde de hecho es consonante les voy a ayudar un poco de una nota hasta abajo es un re la siguiente nota es un la en la nota hasta arriba vamos a encontrarla a ver qué es si do re mi fa re la fa que notas son re la y fa re la fa bueno resulta que esto es un acorde de re menor aquí le estamos dando más espacio tal vez si estoy tocando un instrumento esto no sea lo más sencillo pero de hecho puede que me guste como suena este acorde recuerden buscar diferentes acordes algo más interesante algo más elegante algo poco inusual puede ser la diferencia entre una canción cualquiera y la canción que tiene ese acorde que es diferente y tiene ese algo pues que la hace especial vamos a ver cómo suenan estos acordes aquí tenemos los acordes que pertenecen a los primeros tres acordes de do mayor tenemos do re mi pero están acordes diferentes vamos a ver cómo suenan para recordar cómo suenan estos normalmente vamos a hacer una comparación aquí agarramos las notas de los acordes y las pusimos de una manera exótica los voy a poner de una manera un poquito más tradicional como lo habíamos visto antes en clase do mayor mi menor re menor acuérdense aquí las notas línea, línea, línea línea, línea línea, línea espacio, espacio, espacio vamos a ver cómo suena la forma tradicional suena bien ahora la otra digamos que siguen siendo los mismos tres acordes pero ya es el sonido es muy diferente bien vamos a practicar esto tal vez es mucha información por ahorita vamos a irla digiriendo y analizando poco a poquito por ahora ahora lo que como primer paso lo que me interesa que tengamos bien claro es cómo saber qué acordes un grupo de notas voy a poner algunas notas aquí y les voy a dar un momento para que ustedes vean las notas y me digan lo piensen qué acordes esto voy a ir poniendo las respuestas las respuestas Bien, hasta ahí el primero, las notas son Re, Sol, Si ¿Qué acorde es Re, Sol, Si? Si empezamos desde Re ya nos damos cuenta que no puede ser un acorde de Re aquí hay dos notas en medio esa no puede ser, siguiente vamos a empezar desde Sol, la siguiente opción Sol, Si, Re ah, ya lo encontramos, resulta que estas tres notas son Sol Ahorita recuerden, nos interesa si es mayor, menor, disminuido, aumentado ahorita nada más nos interesa saber que esto es un acorde de Sol porque nuevamente las notas son Sol, Si, Re Sol, Si, Re aquí la manera de encontrar el acorde es, pues hay que ver cuántas combinaciones podemos hacer hasta que encontremos la de la fórmula que es una nota Si, una No, una Si, una No, una Si vamos a seguir practicando con esto espero que con esto quede claro siguiente acorde tenemos Re Fa y Si en la tercera línea Re Fa si que acorde vamos a buscarlo Re Fa no, esto no es Fa tampoco del Fa al Si hay muchas notas en medio Última opción son dos del Si Si Re Fa esto de aquí es un acorde de Si es muy y nuevamente aquí solo movimos una nota Re y Re se quedaron igual Si y Si se quedaron igual Sol bajo al Fa y ya cambiamos de acorde completamente por último este acorde tiene las notas de Fa La y Do que acorde es ese? Fa La Do pues si este es más sencillo fíjense que las notas están espacio, espacio, espacio eso quiere decir que es un Fa un La y un Do recuerden aquí pueden irse apoyando primero que nada escuchando viendo el dibujo en el teclado que se puede aplicar también para la melodica y en la guitarra si no de todas maneras acuérdense puedo encontrar las notas en mi instrumento si, si puedo ya la hemos trabajado mucho vamos a ver como son estos tres acuerdos bien tenemos tres acuerdos acomodados de una manera un poco aleatoria pero está sonando de hecho a música recuerden el acorde si disminuido es un acorde disonante recuerden que hay acordes consonantes disonantes en el caso de si disminuido es un poco tenso recuerden nada malo con los acordes que suenan disonantes o tensos es como si le pusiéramos especies a la comida o como una película de terror bien vamos a poner más acordes vamos a ver cómo podemos hacer de hecho este ejercicio algo interesante y musical y recuerden les invito que prueben todo esto que estamos viendo en esta clase en el video en sus instrumentos voy a poner las notas de mi la do y voy a poner aquí un poquito más abierto vamos a ver qué acordes este mi la do les doy un segundo vean qué acorde son esas tres notas mi la do mi la do bueno entre mi la hay mucho espacio no se puede hacer vamos a empezar desde la nota del medio la do mi bueno esto es un acorde la menor la do mi si esto lo pasamos para acá arriba ya estamos en la menor perdón es este de aquí al lado por último este es otro de esos acuerdos raros que tienen las otras muy separadas qué nota es qué acordes do segunda línea sol y hasta arriba mi do sol mi qué acordes ese do sol mi lo siguiente sería sol do mi o mi sol to bueno todos quedan muy separados recuerden si este mi lo pasamos por acá abajo do mi sol do mi sol esto otra vez es un do mayor vamos a ver como suena todo esto que estamos escribiendo hasta ahorita recuérdense recuerden que todo esto puede ser para ya sea para hacerles más fácil tocar algo puede ser que mis dos mis manos todavía no sean lo suficientemente hábiles como para poder tocar algo muy rápido un acorde muy complicado una manera de poder de hecho tocar música más complicada es haciendo este tipo de cambios en un instrumento y la otra es que bueno tal vez si estoy componiendo una canción si estoy sacando una canción que me gusta puedo hacer lo que suene más interesante que suene más elegante con este tipo de cambios vamos a ver como suena hasta acá una vez más bueno ahí no se siente como que está terminando tengo que decir que los acuerdos suenan bien y bueno en propósito de este ejercicio revisamos las notas de los acordes espero que haya sido claro esta explicación no se preocupen vamos a seguir trabajando con esto si todo esto con miras de mejorar lo que pueden hacer con sus instrumentos nos vemos en un momento en la clase de transmisión por zoom cuídense mucho muchachos nos vemos y nos vemos en un momento en un momento que nos vemos en un momento Gracias.